Martes 27 de septiembre, 4 de la tarde, esta es la situación aquí dentro del centro de Moscú, cerca de la plaza Romba. Entonces eso es lo que se va a ver ahora en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque en los documentos que aquí se tiene, pues está uno registrado en una determinada dirección. Lo que está haciendo es si uno tiene una visa de trabajo, de estudio, si uno viene por algún motivo, si es simplemente un turista, todo está registrado. En el pasaporte está la visa y el tipo de visa, y además de la visa hay lo que es una carta de migraciones y una registración. Entonces los policías, cada vez que registran los documentos, revisan justamente tres documentos. El pasaporte con la visa, lo que es la carta de migraciones y lo que es la registración. Tres documentos. Vamos a ingresar, vamos a ingresar a la plaza roja. Bueno, son más o menos las cuatro de la tarde y este es el movimiento que se da aquí en el centro de Moscú. 27 de septiembre del 2022. ¡Suscríbete al canal! Hay grupos para recorridos, guías turísticos, siempre están aquí cerca de la plaza roja y de los lugares históricos, lugares turísticos. Es un grupo para lo que es turismo. Pues el movimiento es en cierta forma habitual, personas, turistas, gente de provincia de aquí de la misma Rusia, gente de la capital, gente de otras repúblicas de la Federación Rusa, que vienen aquí también por turismo. Este es el ambiente que se puede visualizar aquí. En la plaza roja, en la plaza roja, en la plaza roja, el centro de Moscú. 27 de septiembre del 2022. 4.10 de la tarde, más o menos. Los militares que, pues, digamos, de manera habitual ellos están generalmente por acá. Turistas, turistas, niños, familias enteras en algunas ocasiones. Aquí hay un grupo de niños que deben ser de alguna escuela o de algún centro educativo de acá. Gracias. 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 Esta es la situación en la Plaza Roja, centro de Moscú, al lado del Kremlin. Relativamente habitual, movimiento normal a esta hora, el día de hoy, aquí están armando algunas estradas, me parece que va a haber actividades también dentro de esta plaza para el día de mañana, me parece, y tal vez aquí se va a mostrar lo que sucede aquí. Así que la velocidad, por ejemplo, es 5 kilómetros, así que es un pequeño, un pequeño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.